Música Bueno, tenemos el día viernes 28 de julio la participación de todos los autos de tuning de trepada de montaña van a estar 15 autos especiales aquí por motivo de nuestro 20 aniversario de la empresa Mundo del Trofeo en el cual toda la ciudadanía está invitada a participar de este evento ya que también habrá música en vivo y así daremos el realce de nuestro aniversario Este evento entendemos que es en coordinación con el Cotepaxi Automóvil Club Sí, gracias al señor presidente Freire que nos ha ayudado con el tema de la coordinación con los autos con los principales de Tungurahua Automóvil Club Ahora, quisiéramos saber que también va a haber igual la sesión solemne diríamos así de aniversario, en cambio esto para el día sábado Sí, bueno, va a haber el día sábado 29 de julio a las 4 de la tarde un evento galante como aniversario de nuestra empresa de 20 años están invitados autoridades especiales como las principales autoridades de la ciudad y también están interesados, también invitados especiales como empresarios como también clientes, amigos que están muy relacionados con nuestra empresa y se va a dar un realce a este evento porque vamos a destacar los 50 años de la Gaceta ese ha sido uno de los partidos en los que yo me he mentalizado para rendir homenaje también a empresas que hacen trayectoria en la vida latacungueña como es el caso del diario La Gaceta vamos a tener el honor de dar nuestro homenaje a este diario y también a los medios de comunicación que también hacen prensa hacen medio de información para la comunidad latacungueña para acotar también dentro del plan de la sesión solemne tenemos la exaltación también a nuestro deportista elite de Cotopaxi también vamos a homenajear a la Asociación de Artistas y va a ser un evento significante con el fin de, como es nuestra visión de incentivar al ser humano por sus logros y méritos con premios y reconocimientos bueno, qué decir en este caso a la ciudadanía como tal ustedes como mundo del trofeo que en este mismo se constituye un aporte un motor que dinamiza la economía de aquí de la ciudad y de la provincia bueno, que incentivarles a todos los latacungueños a que emprendamos con cualquier negocio con cualquier forma de hacer economía y no perdamos el tiempo de creer que existe la suerte para empezar a tener éxito sino simplemente tener buena voluntad y tener una responsabilidad tener la perseverancia ese es el consejo que tengo y que lo hemos planteado en nuestra empresa y que sí la movimientos de crecimiento es el consejo que dentro de la empresa y que tiene la creación y que tiene una demanda la청es方 It's lynch